Está súper padre como el apoyo y el querer como introducirnos en ciertos eventos o en ciertas pláticas o lo que quieran, ¿no? Siempre y cuando no sea por cuota de género. O sea, siempre y cuando no me pongan en un flyer, siempre y cuando porque tiene que haber una mujer o alguien de la comunidad. Porque no, güey. O sea, yo... O sea, ¿te refieres a como que la inclusión forzada o algo así? La inclusión forzada. Ajá. Que precisamente viene de esto, es lo que dices. La inclusión forzada viene de no me interesan tus habilidades, tus capacidades, no me interesa lo que haces, sino simplemente me interesa que se vea bien mi entorno para la sociedad, para lo que quiero vender, para lo que necesito atraer. Entonces, por parte de las empresas, te digo, o sea, pero ya en uno en su entorno más pequeño, o sea, en el entorno en el que puede meter mano, el cual es el mío, la comedia, es como de güey, está súper padre la inclusión de las morras. Chingón. Pero veo claramente cuando te vale madre lo que yo hago, lo que yo represento y lo que yo hablo, y simplemente me estás invitando de tu evento. Y cuando lo veo, cuando el evento no tiene nada que ver, o sea, con conmigo, con mi comedia, con lo que yo represento. Cuando las otras personas dentro del evento hablan y hablan dentro de su comedia cosas con las que yo estoy completamente en contra, como chistes machistas, ¿no? Y como que no encuentro la lógica de por qué estarme metiendo en un entorno donde obviamente no quepo, porque tiene que haber una mujer en el evento, ¿no? Entonces, como que ahí está gacho, o sea, ahí sí dices, güey, no soy una cuota de género, porque ser mujer no es una habilidad, porque ser mujer no debe de significar nada en un entorno utópico, ¿no? En un entorno en donde todos estábamos muy cabrón. O ser el de la comunidad. O ser de la comunidad, o ser, ajá, no, no, porque para la raza le debe de importar si soy buena o no, si soy buena o mala en lo que haga. Que doy risa, que les guste lo que digo, que estén de acuerdo con lo que digo para el evento en el que están participando, lo que quieran, pero que no sé, que incluso que si soy mamona, que si soy buen pedo, que si duro mucho tiempo en el baño. La razón es que tú quieras, ¿no? Pero el perro género no es, no debe de ser, no debe de ser ni limitante, ni debe de ser favoritista, ni debe de ser nada. O sea, de nuevo, lo que te decía al principio, o sea, el amor, el respeto, la libertad, la opinión, el valor, todo, todo debe de ser general para todos, pero pues así no vivimos. Esa no es la realidad. Así es. El deber ser no es nunca la realidad, o pocas veces el deber ser de una sociedad es la realidad que se vive. Y también me llama la atención el hecho de que en las figuras públicas a las mujeres también se les hace como un poco afuera. Al menos, bueno, es que tampoco es el mejor ejemplo la que se postuló para presidente la vez pasada, ¿te acuerdas? No me acuerdo de su nombre, creo que era la esposa de Vicente Calderón. Margarita... ¿Zabala? No, Margarita Zabala creo que es una famosa. Sí, Margari... ¿Eh? Margarita Segunda Rosina. ¿Margarita qué? Segunda Rosina. No, no, recuerdo que se llama Margarita. Margarita... Margarita... Presidente, no sé. Margarita Johnston, no, no sé. No, Margarita con presidente. Pero bueno. Ah, receta chilis, excelente. Margarita. Margarita, esposa de... De Vicente Calderón. No, escribió, bueno. ¿Por qué Vicente Fox? Es que mira, eso, o sea, a lo mejor por eso no... Ok, esposa. ¿Zabala, sí? Ah, yo pensaba... Es que alguien se apellidara Zabala, entonces, en el... ¿Alguien se apellidara? Zabaleta. A lo mejor. Susana Zabaleta, un saludo. Bueno, pues Margarita Zabala, ahí estaba la mitad de la información de cada lado. Así es, bueno, ajá. Creo que no fue un mejor ejemplo, porque no sé, para mi punto de vista no se defendía bien como presidenta, pero, o sea, ahorita que está Maru Campos de gobernadora, no sé si pase lo mismo o si sea como un estigma de la gente por el hecho de que ella es la primera gobernadora mujer. Y es algo que genuinamente sí me lo he llegado a preguntar, digo, llevo apenas un año aquí, pero como me contaban que en la, en la, bueno, en la conmemoración de la independencia, pues la abucharon y dije, ah, pues qué culero, o sea, lo primero que me imaginé fue eso. Luego me dijeron, no, pues es que abucheamos a quien sea, pero no sé qué tanto esté el abuchear, en este caso, asignado a, ah, es mujer y es gobernadora y todo eso. ¿O crees que también es un mal ejemplo de, de gobernadora o bueno, de figura pública? Sí, como mira, tomando de ejemplo a estas dos, este, mujeres que acabamos de mencionar, estas dos figuras, este, en, en el sistema político que acabamos de mencionar, me parece que ahí entra perfectamente el ser mujer no debe significar nada. O sea, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que yo traigo? ¿Qué es lo que yo ofrezco? ¿Qué es lo que yo he pronunciado a través de mi boca? ¿Qué es lo que mis acciones han hecho? ¿Y qué es lo que eso dice de mí? Entonces, esta, no debe de depender el ser mujer y yo no tengo idea de por qué la abuchearon, pero yo no creo que la gente abuchea a la gente que admira y a veces se le abuchea a las mujeres simplemente por ser mujeres. O a lo mejor admirar, respetar. Respetar. Ajá. Este, y yo siento que también a veces hay tanta, tanta violencia hacia las mujeres que también se pueden invisibilizar ciertos puntos que pueden ser ya de quiebre hasta qué punto. O sea, una mujer también puede ser culera. Una mujer también puede ser mala madre. Una mujer también puede ser asesina. Una mujer también. Y no significa nada. El problema es que, el problema es que cuando sí significa, ¿no? Cuando ya lo sacan como, uy, no que las mujeres no matan. Uy, no que las mujeres son, no, no, es que ese es el punto. Ese es el punto, maldita sea. O sea, o sea, respetanos a los seres que merecemos respeto porque todos merecemos respeto y mete a la cárcel a la gente que se ha ganado estar en la cárcel y punto, maldita sea, por favor. Pero, pero bueno, o sea, te digo, no, no sé. O sea, no, no sé qué más comentar al respecto. No, no hay una postura, pero definitivamente en este entorno. Es un poco ambigua. Sí, o sea, llegó un momento en el que en el que de pronto en Juárez había un. Pero un chorro de carteles, de postulaciones de partidos políticos con mujeres, puras mujeres, puras mujeres. Y es como, ¿crees que no me doy cuenta, güey? O sea, ¿neta crees que no lo veo? O sea, ¿neta crees que no puedo observar que te estás aprovechando de ello? Como cuando Disney vende camisas con la forma de Mickey, con el pinche arco iris. Y ya, porque ese arco iris me vas a cobrar 20 dólares por una playera del Walmart. O sea, no, no, no. Así no funciona, güey. Y sabes que es bien cabrón que la gente que estamos luchando por ello sí lo observa. Pero igual y la gente que no, no. No lo observa. Y dice, oh, pues no, que no querían más mujeres, pues ahí están todas. Ajá. Se está bien chida la playera del Mickey. Ah, porque no te gusta. Ah, ya ni por qué. Oh, entonces, este. Y puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser viejita, puede ser un niño, puede ser quien sea el tener esta opinión. Entonces, este. Es como, como es que tiene sus límites, tiene sus puntos y está bien cansado tener que. Oh, vamos avanzando por allá. Espérate, 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 espérate. Espérate, espérate. Y estamos todos para allá ahora. Chinguazo, madre, el movimiento. Vamos, 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 vamos. Chingado. De este otro lado también se nos está yendo. Bueno, vamos. Entonces, está bien cabrón. Está bien cabrón. Y no es imposible. Y eso no debe de, de, de como desanimarnos. En lo más mínimo, en, en llevar a cabo nuestra lucha. Porque nunca se va a acabar. Pues sí. O sea, estoy maldita, estoy segura que a mí no me va a tocar verlo. Y tal vez ni a, no, ni a la generación abajo de mí, ni la de abajo de mí. Digo, si es que llegamos a vivir. Si es que llegamos también al planeta, ¿no? Si no nos chingamos todos los recursos. Porque también están los movimientos ecologistas como las feministas también lo son. Como el Partido Verde, jajajaja. Jajajaja, no sé, no, por favor. Jajajaja, xdxd. Entonces, este, ni pedo. De eso, de eso va. O sea, prefiero, prefiero vivir luchando, marchando, gritando libre que con la cabeza en el culo bien cómoda.